Antes que la antena y cartón network Que lo play el techo ni el Nintendo Antes que la tarde se politizaran Que Papá Noé otra vez colonizara Antes que deportes por computadoras Y que tuviera muchas caras la televisora Que jueguitos en los celulares Kitty, Dora, Diego y otros avatares Que ortopedicos odiando al hombre araña Que los bancos de películas extrañas Yo fui novio de María Silvia Aunque ella no se enterara Me fui descarga al machete Hágalo pecar cajadas Creo que un vampiro coroneta Lanzaba la clarinata Supe historias de la silla La importancia de una tuerca Se me pegaron manías Que todavía no me sueltan Alérgico a media cara Y al de mentira profunda Desde el centro de mi rabia Aún le grito Rata inmunda Y usted coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Y usted coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Fui novio de María Silvia Aunque ella no se enterara Me fui descarga al machete Hágalo pecar cajadas Creo que un vampiro coroneta Lanzaba la clarinata Supe historia de la silla La importancia de una tuerca Se me pegaron manías Que todavía no me sueltan Alérgico a media cara Y al de mentira profunda Desde el centro de mi rabia Aún le grito Rata inmunda Y usted coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Y usted coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Música 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 Música